Comienza la votación. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular 8.13.662. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3.005.25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, propone al Pleno de la Cámara la designación como vocales de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia a don Juan Antonio Sánchez Castañol Conesa y doña Inmaculada González Romero.